Música No me lo fija, tío A ver si le puedo dar, eh Antes de que desaparezca Vale, buena Elusión dorada Felices de guerra Para usarlo en escudos pequeños y medianos Pero al hacer parrio, ¿cómo? Vale como hacer un parrio Se realiza un encantamiento del árbol áureo Y balancea el escudo para desviar los ataques de los enemigos Y romper su posición Resulta eficaz incluso a cierta distancia O sea, puedes hacer parries a distancia Sí o qué Voy a mirar un momento el mapa Aquí hay como otra entrada Pero aquí no hay entrada ninguna ¿Ya cojo todo el camino ese? Hay un árbol áureo pequeño ahí, ¿no? Árbol áureo pequeño ¿Dónde coño está ahí? Coño, que hay un arquero ahí Figan Aquí, ¿no? Sí, aquí está Vale Yo pensaba que estaba por dentro de... Uuuuuh Esto es un minuto de fece El fece con compañía El fecillo con compañía, eh Lo voy a tomar ya Lo voy a poner por aquí Ah, pero yo era un fece, ¿no? Yo era un fece, ¿no? Esto es un bicho de mierda Me mataron antes a los... A los bichos mierda estos Cuidado, cuidado Que me... Tío, qué cabrones Me tiran la... Lo de los basilicos, tío Yo no me acuerdo cómo se llama No me acuerdo cómo se llama Ah, y los tuneo Al pegarle Ah, bueno No ¡Ay! Me hay de bastante, eh Vale, ahí no los tuneo Ahí sí que no los tuneo Ahí no los tuneo Vale, pues no era un jefe Pensaba que era un jefe, pero no No era un jefesito Lágrima rota, retoñante Y lágrima de cristal carmesí Ah, me han dado dos lágrimas iguales, eh Ah, claro Porque es mitad y mitad O sea que si me pongo las dos juntas Me restaura la vida entera Dice, evita que se pierdan las runas al morir No obstante, el efecto dura poco tiempo Hostia, pues esto es bueno, eh Esto para ciertos combates Se está cargando el gigante ese A... Yo qué sé A quién le están atacando Estoy dando flechas ahí a... ¡Ojo! ¡No! Jodido No diréis esto, chaval Jodido como un flechazo tremendo Todo esto, todo esto Me va a matar la avaricia Voy a morir por avaricios Vale, llego aquí, llego aquí, cabrón Llego ya hasta aquí, cabrón ¡Pinto! ¡Pum! ¡Mierda! ¡Payao! Buena Vámonos Buenísima ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Dios, lo que le he sacado Le he metido 9500 De daño ¡Bua! ¡Histia! A ver, antes voy a matar a este Antes de matar a la labarda esa Voy a matar al capullo del... Arquero Bueno, ahí me va de refilón Me va de refilón ¡Pum! Y... ¡Pum! ¡Pum! Perro Este me lo carro de ya Este lo remato ya Le quito como 9500 De 9500 Que ves Que mala bestia Que es este martillo No vea Y con la habilidad esa de determinación También... También ayuda bastante eso Ah, me consumí al vial, ¿no? Este me lo consumí antes para el gordo de mierda Para el gordo ese del Del garrote Estaba ahí reunido A ver si lo zumbo Vale, buena Lo mato ya, ¿no? No lo mato, tiene mucha vida, ¿eh? Tiene un teladrilla, ¿eh? Ya falla el primer golpe ¡No! ¡Ay! Dios, muero Pensaba que nivela todo el fuego alza ¡No! ¿Dónde está? Estaba al otro lado Se ha tumbado para el otro lado Y me he ido por el lado que no era Yo no he almorzado, en verdad, oye Tiene de Forja 5, no, tío, tiro a la 4 ¿Hay un señor? Ah, no, es una actúa de esa de... Que te guía, ¿no? Como estaba en camino Guía... ¡Oh! Vale, se puede bajar por ahí, ¿eh? Amigo, amigo ¿Bajo yo o con el caballo? Pero no está muy alto eso Está muy alto, ¿no? Voy a bajar con el caballo Está bastante alto, la verdad La verdad es que está bastante alto Claro, me he fiado, ¿no? Me he fiado de la estatua, pero... Está muy alto No hay ningún tipo de saliente Para ir bajando poquito a poco, ni nada O sea, que no ¡Hostia! ¡Uh! Aquí hay un jefe, ¿no? ¡Hola, amigo! ¿Todo un jefe? ¡Sí! Sentinelagre este, pero draconiano, ¿eh? Cuidado Dios Pero conmigo es papa Así de fácil me ha quitado la pelota ¡No! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡No! ¡Buah! A ver, le saco Por lo menos le meto, ¿sabes? A ver, le quise poco ¡No! ¡Joder! ¡Qué pesado el caballo de los pobres, tío! ¡Qué pesado el caballo! ¡No! ¡Y me da! ¿En serio? ¡Ah! ¡Doble! ¡Joder! ¡Qué comete! ¡Me chata mucho! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué va, tío! Como me vaya lejos Y... Me vaya lejos A curarme El caballo me... Me pega el fogonazo, eh Le he dado puño Joder, no le voy nunca a eso ¡No! ¡Uuuh! Ese tiene pinta de doler, eh ¡Bah! ¡Cabrón! ¡No! ¡Uy! ¡Cabrón! ¡Tres seguidos! ¡Bah! Es que la mayoría de los golpes, tío Como me pilla atacando No puedo activar No me da tiempo ¡Ay! ¡Ese lo hace doble! ¡Cuidado! ¡Cuidado por eso! ¡Cuidado por eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y lanza rayos ahora Vale, lanza rayos rojos Como... Como el de la dragona Esa tocha, eh ¡Qué guapo! ¡Ostias! ¡Uf! ¡Yos! ¡Ah, estoy muerto, chavales! Estoy muertísimo, eh Estoy muertísimo No tengo ya vida No curación ya No me ha explotado ¡Bueno! ¡No! No, tío El rayo ese, macho Es complicado, ¿eh? Dios mío, me ha robado Y me ruedas ahora, ¿no? O sea, te comes el golpe Y luego ruedas, ¿no, amigo? ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Y me da! ¿Hasta dónde llega eso, tío? ¡Vaya pegazo de gato! ¡Ay! ¡Qué juicio! ¡No soy! A ver, si me pongo el vial este De... Para que me cure la vida entera Pues igual sí puedo hacerlo ¡No! ¡No! ¡Ha rolao, eh! No, 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 no. No, 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 no. Si no te pones en su culo, te encadena ataques y... Y no te da tiempo a... ¡Oh! ¿Qué no me ha robado ahí? No, no. No. Tengo cinco viales todavía, ¿eh? Voy muy bien. Voy y te trae muy bien, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es igual, la descripción es igual. Tiene daño de rayos, o sea, puedes hacer daño con el escudo. Es un escudo para atacar también. Vámonos para adentro. El cabrón está aquí custodiando la fortaleza esta. Mira, hay como un círculo ahí de elden, ¿no? Todo sube de nivel, ¿verdad? Vale, vamos a subir un nivelillo. Un poquito más de fuerza. Voy a seguir llevando el que me restaura con el que te reduce el daño del siguiente ataque. Sí Examinarse yo Ah, necesita más grandes runas para poder avanzar O sea, tenemos antes que ir por otro sitio Para poder seguir avanzando aquí, ¿eh? Vale Tengo un momento yo a la zona esta De donde estaba el bicho este Que tiene una campana Y un edificio encima O aquí, ¿no? Y vale, voy a bajarse del caballo y no se baja A ver si encuentro por aquí una gracia A ver, hay ya el directo por aquí Mira, aquí hay una gracia, perfecta Pues esto ya lo vemos el próximo día En esta zona Acabo de empezar ahora mismo a... ¿Qué dice? ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¿Qué pasa, tío? ¡Eh! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Piro esto! Me he pillado ahora un PC nuevo, tío O sea, mi fuente de alimentación No aguanta la gráfica y el procesador O sea, no aguanta todos los componentes, digamos, ¿no? Y el PC, al abrir el ring, el PC se apaga Entonces he tenido que poner la gráfica antigua Comprarme una fuente de alimentación nueva Y me llega el lunes Así que bueno, hasta el lunes tengo que tener la gráfica antigua Mira, aquí hay un... Aquí hay una mazmorra, ¿no? Sí Claro, lo que le falta a tu PC es optimización Pero tu PC con tus requisitos Debería de tirarte bien Si mi PC... Mi PC antiguo, te digo yo que era peor que el tuyo Seguro Y yo hacía streaming bien En bajo, medio Depende del juego Pero el 2600 No creo que sea muy... Muy inferior, ¿no? Suena a mucho dinero, sí Si quieres te digo más o menos lo que me ha costado Unos 1700 euros Todo lo que me he pillado Vale Eso duele, ¿a que sí? Duele tela, ¿eh? Eso duele tela No, no, por eso te digo Por eso me lo he pillado Si me hubiera costado la gráfica En vez de mil pavos No me lo hubiera comprado, tío Me hubiera esperado un poco más, la verdad Pero digo, mira, tío Me pillo el PC ahora Me cago en... ¡Qué piso una trampa, coño! Estoy aquí leyendo el chat Y no estoy atento Lo he sacado bastante... Mira, un puro ilusorio, ¿eh? Me ha rentado El PC me ha rentado, tío, la verdad ¿Esto qué es? Mira el cabrón, mira el cabrón ¿Qué hago en su padre? Mira los cabrones, ¿eh? Cómo se... Cómo se hacen pasar por estatuas, ¿eh? Qué cabrones, tío La terminó desde ahí Te cuesta, creo que, 3.000 pavos Más o menos Te cuesta la gracia Exagerado, ¿eh? Mira, una ceniza De soldados de Raya Lucaria Este trío de espíritus está formado por dos vulgares soldados de infantería Y su superior Los soldados de Raya Lucaria también reciben el nombre de Cucos La academia le dio carta blanca para guerrear a su antojo Por lo que se recuerda por su desmesurada codicia Mira a ver si hay muros ilusorios Tengo que rodar en cada muro Yo he llevado aquí 3 años Vamos a ver Aquí Mira, aquí Perfecto Arco rúnico Vale Que todavía no he usado los arcos rúnicos, ¿eh? Tengo puesto una gran runa de esas Que se supone que el arco rúnico te potencia la gran runa Y te da como más vida y eso Joder, cuántos muros ilusorios hay aquí Ah, pero solo era para arco rúnico El muro este, ¿o qué? Tenga yo que buscar cada muro Ah, mira, que aquí hay una entrada, joder Casi me la salto, ¿eh? Ah, me la dejo a saltar Y ya estoy yo otra vez dando vuelta Con un pollo sin cabeza Resina de raíz ¿Y ya está? No, no Ah, no, se puede continuar, se puede Estoy medio ciego Muy borracho Voy todo borracho Nada, mentira, eh, chaval Yo soy un chico sano O sea, le cortas el brazo Y se le desprende Y es como un bicho aparte Tiene una vida aparte Lo matas Y te da algo Que te puede ayudar en el combate Vale, aquí está el jefe, ¿eh? Caracola Invocadora Cuéntate, me la pone así Así, así Cuéntate, no le quito vida Ah, pero a lo mejor si la... Coño Coño Coño, que es como el... ¿Es un caballero del escrisol o qué? ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! ¡Eso, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paliza! Es como el caballero del escrisol Pero todo chetado ¿Verdad? Está pegando una paliza ¡Elementa, eh! Vale Lo he matado ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué, tío? Caracola, ahí ¡Uuuh! ¡Esta cosa de mierda, vale! Tiene que me voy de aquí porque... Pero así no tiene gracia Juni, pero así no tiene gracia Así ya pierde la gracia El combate Ya, el combate ya es... Hola ¡Vaya! Vamos al culo ¿Este era el jefe? ¿Este era el jefe? Joder, pero... Tengo el chaval al lado Bueno Jefe un poco lamentable La verdad Un poco de relleno, ¿no? Como tantos que tiene este juego La verdad Tienen muchos jefes de relleno Mira, aquí está El árbol aureo pequeño Aquí habrá un jefe Sí, hay un jefe ahí, eh Hay un jefe aquí, tío Soy un jefe de eso de... Los árboles esos, eh Que te lanzan cosas chungas Jefe muy típico de los árboles Hola ¿Cómo? ¿Por qué no ha robado? ¿Por qué no me ha robado eso? No, no saca mucho Sabía que iba a sacar más, pero... Eso no saca Ahora lo tengo a este A lo mejor este bicho Vale, sí, este mete Hace lo mismo de... Ah, bueno, no Este tiene como... Ah, o sí lanza eso Sí lo lanza, tío Mierda Sí que lo lanza así Corre Ah Vale, sí que lo hace Los milagros esos chungos, tío Lo que pasa es que no hace mucho daño, eh Nos hemos enfrentado a este bicho antes y... Tenía versiones más difíciles Oh, también queda con menos chetado Sí, que es por eso Vale, cuidado ¡Hostia! ¡Querra! Yo soy... 75, creo Yo soy 75 Mucho más ahora, tío Está muerto ya Está ya muertísimo A tomar por culo Pero mira Me voy a matar lo rápido Porque... Porque ellos Es que estos jefes son un coñazo Es que son todos iguales Son todos los jefes iguales Hay como 4 o 5 iguales Y... Y como sean muy tanques, tío Te desesperas, eh Vale, me han dado dos lágrimas de... De cristal Vamos a ver cuáles son Me han dado dos Me han dado esta Que está quebrada El brebaje explota ¿Cómo? Dice, hace explotar el brebaje obtenido Una lágrima de cristal defectuosa Que no posee ninguna cualidad medicinal en absoluto Una lección Que algunos aprendieron por las malas Dice Después de todo La fe puede ser una materia volátil O sea que esto Es para suicidarse, ¿no? Esto hay que probarlo, eh Esto hay que probarlo Este hay que probarlo, tío Ah, mira Este te restaura la mitad de los... De los PC máximos Vale Al principio del juego Sufría un montonazo Porque... Porque es que, claro Me fui por la zona difícil O sea, yo no fui por el camino facilito Del principio del juego No, no, no Me fui con mi marginado Con la clase marginado Por la... Por el camino más difícil que había Y ya está Y por ahí había avanzado yo Entonces, claro Cuando me he ido después Por el camino fácil Pues... Pues chaval A ver, chaval Me cago en tu padre 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 Cabrón Vaya metralleta, ¿no? Mira, me ha clavado en todo el costado Las flechas Madre mía Mira, aquí una gracia Perfecto Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí A ver qué hay Torre de los... De los conversos ¿Cómo? Que la erudición te guíe Que la erección te guíe Vale Hierra refugente del cuco ¿Y qué hago yo aquí? A lo mejor esto es para... Para clérigos Que tengan mucha fe O algo de eso Por aquí dentro hay algo Escondido Creo que hay algo Una caca Ah Mira, aquí hay algo Grasa de magia Bueno Bueno Algo, algo Vale, por aquí abajo No he ido yo, ¿eh? Por aquí no he ido yo Hola, amigos Que no lo he matado ¿En serio? Dale Vale Pues lo he dejado ya el pixel, ¿eh? Lo he dejado ya el puto pixel Ahí, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿De veneno no es esto, no? ¿O qué? El lago este Sí Sí, sí De venenito ¿Qué le gusta a los defensores Bueno, el lago de veneno, eh? ¿Qué le gusta? Menos mal que en este hay caballo Y te puede mover fácil y tal Eso, caca Pues sí, será caca Era mucha diarrea ¿Qué? Coño, este está Este sí que está podreo Por dentro, ¿eh? Madre mía Eso, el COVID Eso, el COVID Se ha mutado Esta zona es del nivel bajo Claro Es que me dan piedra de forja 2 Un vomito de unicornio Casi, ¿sí, no? Verde pota Un poco verde pota Bueno, a ver La pota Tampoco que sea verde Depende de lo que hayas comido Pero bueno Si has bebido jagger Por ejemplo Pues te sale color Rojo oscuro Me la ha dicho una amiga Aldea de los Abinaúricos Abinaúricos Hostia, ¿y esta? Ah, esta colega ya no No la encontramos antes Sí, no la encontramos en el castillo O sea, que esta es tu aldea Esta es tu aldea Vaya, hombre Hay un boss Vale Coño ¿Qué cojones? Esto que es de yule Mira ahí Los mata el Bebe Sanger Tiene el lefa Tiene el lefa Por el cuerpo Bebe Sanger Mira, mira, mira Coño Yo, yo, yo Ya vale, ya vale No puedo moverme Ah, claro ¿Qué pasa? No Te muero Espera, espera, espera Espera Párate Con el teclado Con el teclado Se me ha apagado el mando ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado Vale, vale, vale Ya está, chavales Ha sido un pequeño susto Casi me hace un bucaque ahí A ver Los chavales Los pajeros Vamos a ver A ver, chavales Deja ya Los pajeros pajeros Que os vaya a quedar fiel Que os vaya a quedar No, otra vez No Pero ¿por qué se apaga? ¿Qué pasa? Lo noto extraño El control Bueno, vamos a jugar así un poquito Es que, tío ¿Por qué pega? ¿Por qué está pegando Estos tirones ahora? Madre mía Se me está rompiendo el pezón Se me está rompiendo el pezón Ahora, ¿qué dices? Vale, está en ruina en la aldea ¿Sí o qué? No lo ha visto No me había dado cuenta Escóndete bien Y aguanta la respiración Viejo albus ¿Qué coño? Si está el pozo lleno de Ah, no Hay como un cadáver, ¿no? Como que se ha escondido ahí Pero se ha muerto asfixiado O algo así Tiene toda la pinta ¿De qué es eso? Ahora ha sido la mejor Es que yo creo que Al ponerlo por cable Lo tenía puesto como por cable Y como que me iba lagueado El mando me iba con Con delay De hecho, eso lo marqué en el mapa Pero se me ha olvidado completamente Vale Uy, este pozo no me gusta Este pozo no me gusta Al que no me das He saltado Coágulo De albina Albina Ulrico Albina Ulrico Estas son los Los bichos bajeros Vamos a ver, chaval A ver Creo que me han enseñado Un poco de educación Tu madre, barba ¿Dónde voy? Ay, Dios mío Que me caigo Ay, por Dios Es paga de cristal Hostia, que guapa está, ¿no? Te pide inteligencia 15 de inteligencia Para poder usarla Hombre Contando al dueño mágico Tiene daño 106 de físico Y 68 mágicos El espado ha hecho de cristal puro Un trabajo imposible Para un ser humano Está embuida de una poderosa magia Y su ataque es cara con inteligencia Los inescrutables cristalinos Tienen una única misión en la vida Trajer sus cristales Hasta el fin de sus días Una teoría postula Que anhela el regreso de su creador Quien le forjará nuevos hermanos No está creada por humanos No este arma, ¿no? Uh, que guapa Está chulo el movimiento Claro, le ha sacado una mierda Obviamente Claro, pero te pones a encadenarle esto Mira Ya, lo he tuneado, ¿eh? Lo he tuneado, tío Eh, voy para atrás, ¿verdad? No, que me caigo Ay, puta madre Dios Ey, ¿esto? Estos seres Estos como el jefe Amado Amigo Loco Calma, se un poco ¡Ah! Dios, vaya fameo, ¿no? Que estoy aquí pillado ¿No puedo moverme? ¿Qué hago con tu padre? Fuera, fuera, fuera Cabrones ¿Sí? ¿Sí? Pues se me ha dado patines de fila Pues yo le había llamado todavía Roles Roles Los roles Los roles de toda vida Espera ¿Ya o qué? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Tío, vaya fameo, ¿no? Ah, mira Pues por aquí sí podemos ir Pero esto ya lo hicimos, ¿no? ¿Esta cárcel la hicimos ya? No, no No, no Esto no lo he hecho yo, ¿no? Pues sí Cárcel eterna del Del malhechor No, no lo he hecho, ¿verdad? Hostia, pues esta me la ha saltado completamente Esta me la ha saltado completamente, ¿eh? A ver qué jefe es Será un jefe facilito, ¿no? A estos niveles Adam, el ladrón del fuego Vale Pues es un tío aquí un poco Lleva una armadura rollo Caballero o cebolla Y lo puedes parar Es que eres escurridizo Ahora que me lanzas ¿Qué? ¿Qué? Vaya que impidama, ¿no? El viejo puto no para, ¿eh? ¿Se creen que esa habilidad es buenísima? ¿Me va a dar o algo? Ah, que te cura Ah, muy bien Cognudo Vale, cuidado con la venkidama, ¿eh? Cuidado con la venkidama que... Cuidado con eso Tío, que no te cures, ¿vale? Bueno, pues le acabamos de hacer un no-hit Le acabamos de hacer un no-hit Llama del dios caído Cuidado, ¿eh? Con esto A ver Hostia, coño, coño Me he saltado este... Esta mazmorra, ¿eh? Me la he saltado completamente Ahora te pide 41 de fe, tío Buah Invoca bola salvaje Explota en el incendio el área Un encantamiento legendario Es uno de los numerosos Que cogen directamente el poder De los gigantes de fuego Entra una bola de fuego abrazador En la que dicen que habita Un dios caído La bola de fuego flota Hacia los enemigos Y explota incendiando la zona Arganzi El guardián jefe de la llama Había mantenido en secreto Este encantamiento Hasta que fue robado por Adam El dios caído Todavía acecha En el interior del gigante de fuego Vale O sea que este es el que ha robado la llama Pues vaya mierda, ¿no? Aunque Aunque lo hubiéramos venido Con nivel bajo Tampoco es que sea un bomb Muy difícil de... De esquivar, ¿no? Es lento La magia que te hace Tampoco es que sea Super difícil de esquivar La taleja es un poco y azar Vale, por aquí no he tirado yo, ¿eh? Aquí hay pueblerinos agresivos O sea, esto te va listo Tampoco es un poco y azar 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 Tampoco es un poco y azar